En El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Muy buenas tardes, qué bueno que sigue con nosotros aquí en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Gusto saludarlos, arroba El Punto Crítico. Vía telefónica nos acompaña en este momento la licenciada Isabel Miranda de Gualas, es presidenta y fundadora de la Asociación Civil Alto a Secuestro, con, pues, desgraciadamente, con no muy buenas noticias. Licenciada, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Labastida? Buenas tardes a usted y a todo el auditorio. Qué gusto saludarla, gracias por tomarnos la llamada una vez más. Pues para el motivo de la llamada, licenciada, es para que una vez más nos platique acerca de las cifras. ¿Cómo van? Desgraciadamente, lo poco ganado se pierde una vez más, ¿no? Sí, tenemos ahora, por desgracia, un incremento en este mes del 19% y, bueno, hoy hacíamos en nuestro boletín un exhorto a toda la sociedad a que no nos acostumbremos a hacer como un reporte de cifras, de estadísticas o de parte de guerra y que mostremos la indignación ante este delito, que vuelva a ser algo prioritario en el país la seguridad y que vuelva a ser un tema prioritario el que nadie en este país se ha secuestrado, que esté dentro de la agenda como tema principal y no únicamente los urgentes o emergentes. Me parece que al ser el país número uno a nivel internacional con tantos secuestros, eso nos debe de avergonzar como ciudadanos, pero más aún a los gobiernos estatales del federal. Así como usted lo mencionó el día de hoy, las autoridades olvidan que un secuestro no es una cifra, es una historia horrible de dolor, ¿no? Así es, detrás de un secuestro, déjeme decirle que no nada más hay crisis de alto dolor, sangre, a veces muerte, por desgracia. Hay también una pérdida de confianza dentro de la humanidad. La gente de verdad se vuelve más desconfiada, toda la familia. O sea, repercute en todo el círculo social de la persona que es secuestrada y no únicamente de la persona secuestrada. Es decir, es expansivo el daño de ocasión el tema del delito de secuestro. Licenciada Miranda de Wallace, usted demandó el día de hoy al gobierno federal que se articule una estrategia nacional e integral de combate al secuestro para que se desarticule totalmente las bandas completas, ¿no? ¿Y a qué se refería usted con el efecto cucaracha que suele suceder? Mire, por ejemplo, en Guerrero tienen serios problemas, serios problemas de seguridad y eso está afectando a Morelos. Hoy vemos por primera vez desde hace mucho tiempo, al menos desde el año pasado, que Morelos vuelve a ser el primer lugar por cada 100.000 habitantes en un mes y esto tiene que ver precisamente con que los secuestradores y la delincuencia, pues al no tener un retén, digamos, Morelos, pues se meten, secuestran y se regresan para Morelos. Y lo mismo le puede pasar a Puebla porque se les empiezan a pasar. Entonces, cuando un Estado combate, empiezan a buscar a dónde irse a otro lado. Y yo digo que no estamos teniendo una... Una buena estrategia, ¿no? No estamos teniendo una estrategia articulada porque no estamos combatiendo la raíz, estamos solamente combatiendo, reaccionando ante el estrago del secuestro. Correcto, correcto. Ahora, en su informe más reciente, licenciada, pues desgraciadamente usted comenta que hubo un incremento del 19%, ¿no? Así es, y bueno, les decía que además de tener un incremento del 19%, el Estado de México quedó en primer lugar en términos absolutos, en segundo lugar la Ciudad de México, en tercero Veracruz, cuarto Guerrero, quinto Morelos y Tamaulipas en el octavo. Aunque le decía yo que por cada 100 mil habitantes es diferente. Por cada 100 mil habitantes, por desgracia, quedó Morelos, después quedó el Estado de México, por cada 100 mil habitantes. Y bueno, esto nos refleja, repito, que estamos teniendo un problema serio porque no hay una estrategia, solamente vamos reaccionando. Híjole, híjole, pues qué malas noticias. Allí en el Estado de México, licenciada, exactamente algunos municipios, usted tiene el dato de los municipios que tienen más este problema. Sí, bueno, el Catepec, indudablemente, está entre los municipios con mayor número de secuestros y también en Zahualcóyotl. Híjole, pues qué lástima que las estrategias no son las adecuadas y esto esperemos, esperemos que no sigan aumento las cifras de los secuestros, una situación que padece México, desgraciadamente. Licenciada, pues agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada y estamos a su orden. Los micrófonos del Punto Crítico, como siempre, estamos muy al pendiente de todo lo que usted comunica, como presidenta y fundadora de la Asociación Civil Alto al Secuestro. ¿Quiere usted agregar algo más? Nada más, solamente agradecer el espacio. Un fuerte abrazo y que tenga muy buen día. Gracias. Hasta luego. Híjole, pues están las cifras bastante negras aquí en México. Continuamos con muy buena información para ustedes, información útil para la toma de decisiones aquí en el Punto Crítico. Gracias por estarnos escuchando a través de Tuning Radio. En un momento, continuamos. Gracias.